Daniel, te voy a preguntar por esta noticia que dice que los agricultores estallan contra la ley de la restauración ecologeta. Dice, ¿qué vamos a comer en Europa? SOS Rural denuncia una ley radical fruto de la paranoia del falso mito del cambio climático que invade la Unión Europea y que perjudica la agricultura. ¿Qué opinas de esta ley de restauración que pretende, sobre todo, poner unos límites y unas condiciones a la agricultura y a la ganadería española que va a hacer que desaparezca literalmente y, sin embargo, tenemos luego una postura de ayudas constantes a países, por ejemplo, como Marruecos. ¿Pretenden destruir la agricultura en España para beneficiar a otros países terceros? No es que pretendan beneficiar a países terceros. Es que, desafortunadamente, la gran mayoría de estas medidas que se toman desde el poder burocrático están tomadas desde una visión ideológica y no desde la realidad. Entonces, la Unión Europea es el 10% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. Pensar que vas a combatir el cambio climático desde el punto de vista de un agente económico tan pequeño como es la Unión Europea en términos de las emisiones globales no tiene ningún sentido. Y, por lo tanto, lo que ocurre con este tipo de medidas es que ni combaten el cambio climático, ni mejoran las condiciones de los trabajadores, ni mejoran el medio ambiente. Y lo que hacen es que dependamos muchísimo más de países terceros, porque lo que termina pasando es lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea. La Unión Europea se está desindustrializando por medidas equivocadas, mal pensadas, y sobre todo que no están pensadas desde un punto de vista global. Porque, además, dices, bueno, resulta que en Holanda casi imponen una ley. Parece que hemos tenido problemas con Daniel Aquella. A ver si recuperamos la conexión, compañeros. Mientras tanto voy a presentar a nuestro querido Juan de Dios. Ah, Daniel, ya te tenemos. Es que me ha entrado una llamada de repente. Ah, verdad. Como decía, una de las cosas que ha ocurrido es que en Holanda se ha intentado introducir una medida que no tenía ningún sentido desde el punto de vista del respeto al medio ambiente, de luchar contra el cambio climático, de tomar medidas, sino que lo que no deja de ser es intervencionismo, pero lo que hace es que se dependa mucho más de Ucrania, de Rusia o de otros países. Y, por lo tanto, el efecto final en emisiones es mucho mayor, pero los costes de transporte y los costes de almacenamiento se multiplican. Entonces, todo este tipo de medidas se tienen que tomar teniendo en cuenta a los agricultores, a los ganaderos, a las industrias, a las empresas, que son los que saben y que son los que saben de cuidar el medio ambiente. O sea, al final, el problema de todas estas cosas es que suelen venir dirigidas desde personas que, sin haber tocado una plantación agrícola o una granja, pues creen que si le pones muchas barreras en Europa a la agricultura, que con eso se van a reducir las emisiones de CO2, mientras en China se están poniendo en marcha más plantas de carbón que las que tiene Europa y Estados Unidos juntas en los próximos cinco años. Entonces, a ver si tenemos en cuenta de una vez que si lo que queremos es un proceso en el que se respete el medio ambiente, en el que se lleven a cabo medidas contra el cambio climático, esas medidas tienen que ser que no empeoren las cosas. En Europa ya se han empeorado las cosas, haciéndonos depender mucho más del gas ruso y del carbón por cerrar los nucleares de Alemania. Es que, a ver si empezamos a dejar de tomar medidas intervencionistas cuyo único resultado final es que, y sobre todo lo más importante, es que no consiguen nada de lo que pretenden conseguir. Es decir, empeora la situación en cuanto a la utilización de combustibles fósiles y a la utilización de industrias que contaminan más. Pero en la Unión Europea muchas veces parece que es que nos miramos hacia adentro y mientras se contamine a 600 o 1.500 kilómetros nuestro, pues entonces parece como que no hemos hecho nada. No, hay que ser más serios. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre te vemos los martes a las 9 aquí en Distrito Televisión en tu programa Economics. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.